Estudiantes de maestrías Udla, bienvenidos a este video tutorial en donde aprenderemos a seleccionar la modalidad de nuestras clases en la aplicación Udla Plus, disponible para iOS y Android. ¿Listos? ¡Comencemos! En primer lugar, abrimos nuestra aplicación Udla Plus y seleccionamos el botón Iniciar Sesión. Aquí deberemos ingresar nuestras credenciales Office 365, es decir, nuestro correo Udla y nuestra contraseña. Muy bien, una vez que ya estemos dentro de la aplicación, seleccionamos la opción Consulta de horario y de inmediato podremos observar esta pantalla en donde se nos muestran las clases asignadas por día, información de cada clase, indicador de modalidad y el grupo activo para esa clase. Si deseas saber a qué grupo perteneces, solamente tendrás que dirigirte al ícono de usuario de la parte superior izquierda de tu pantalla. Das clic y podrás observar el grupo al que perteneces justo en esta parte. Regresas al menú anterior seleccionando nuevamente el ícono de usuario. Muy bien, en este momento nos dirigimos a la parte de nuestras clases asignadas, en donde ya vamos a poder ver la modalidad que nuestro docente le asignó a esa clase. Las modalidades se encuentran en la parte derecha de cada asignatura y están representadas por el ícono de un maestro dando clase en el caso de la modalidad presencial y el ícono de una casa en el caso de la modalidad virtual. Debemos tener en claro que las clases que nos asignaron en modalidad virtual no requieren ningún tipo de inscripción y para inscribirnos en las clases que se encuentran en modalidad presencial tendremos que seleccionar el ícono de más. Antes de continuar con la inscripción de la clase presencial, es clave considerar las normativas que se han establecido por parte del COE nacional para que no exista un excesivo número de estudiantes en la universidad. Para ello, semanalmente se realizarán grupos de estudiantes de manera alterna que tendrán la oportunidad de hacer su inscripción a clases presenciales. Es decir, una semana tú y algunos de tus compañeros podrán pertenecer al grupo asignado y tener la posibilidad de ir presencialmente y la siguiente semana el grupo asignado estará conformado por tus compañeros que no formaron parte de tu grupo. Los estudiantes del grupo asignado tendrán un día preferencial para la inscripción de su clase presencial. Este día será el lunes de cada semana. Es decir, si tú formas parte del grupo asignado de esa semana, podrás inscribirte a las clases presenciales únicamente el lunes. Por otra parte, si no estás dentro del grupo asignado pero te interesa recibir alguna clase de esa semana presencialmente, tendrás la posibilidad de inscribirte el martes, siempre y cuando el aforo de esa clase lo permita. Con este gráfico lo entenderemos mucho mejor. El grupo asignado de esa semana podrá hacer la inscripción de materias presenciales el lunes, mientras que los integrantes del grupo no asignado de esa semana tendrán la posibilidad de realizar la inscripción el martes, siempre y cuando el aforo se los permita. A la siguiente semana, este grupo pasará a ser el grupo no asignado y este otro pasará a ser el grupo asignado. Mientras que la dinámica se repite, el grupo asignado podrá inscribirse el lunes y el grupo no asignado tendrá la posibilidad de inscribirse el martes. Muy bien, ahora que tenemos claro el tema de los grupos asignados, podremos avanzar en nuestra inscripción a una clase presencial. Una vez que ya seleccionamos la opción del ícono de más, se nos mostrará esta pantalla en la que podremos observar las características de la clase, como la fecha, hora y el aforo ocupado hasta el momento. Para inscribirnos solamente tendremos que seleccionar la opción inscribirme y en el caso de que por alguna razón ya no deseas tomar esa clase presencial, tendrás que ingresar nuevamente a esa asignatura y seleccionar la opción eliminar inscripción. Avancemos. Si deseas inscribirte a una clase presencial un lunes pero no formas parte del grupo asignado, se te mostrará este mensaje. No pertenece al grupo activo, vuelve a intentarlo mañana. Es decir que, como no formas parte del grupo asignado, tendrás que intentar tu inscripción el martes. Y si seleccionas la opción inscribirme un lunes, pese a que no eres parte del grupo asignado, se te mostrará este mensaje. No se puede registrar a la clase presencial. Usted no forma parte del grupo activo. Vuelve a intentarlo mañana. Por otra parte, en el caso de que quieras inscribirte a una clase presencial pero el aforo se encuentra en límite, se te mostrará este mensaje. Lamentablemente la clase ha superado el aforo máximo en la fecha seleccionada. Recuerda que puedes recibir la clase virtual por Microsoft Teams. Finalmente tenemos que destacar los siguientes puntos. La decisión de tomar una clase presencial o virtual es totalmente tuya. Es decir, si una semana perteneces al grupo asignado pero por diferentes razones no deseas tomar las clases presenciales, simplemente no te inscribas y podrás tomar las mismas clases pero de manera virtual. Las materias deberán ser dictadas de manera presencial al grupo semanal asignado y el grupo no asignado recibirá de manera virtual la misma clase en el mismo horario. Tu asistencia deberá ser colocada si hubo una respuesta a través de Microsoft Teams o de manera presencial. Tu asistencia no será perjudicada si te inscribiste a una clase presencial y por diferentes razones no pudiste asistir pero si te conectaste a la clase de manera virtual. Si se da el caso o se requiere verificar a los inscritos, el docente tendrá la potestad de solicitar a los estudiantes indicar su aplicativo en donde se muestra que están como inscritos en forma presencial. Si el estudiante no está inscrito de forma presencial, el docente tendrá la potestad de solicitar al alumno retirarse a la biblioteca o a un lugar seguro para recibir la clase de forma virtual, permitiendo ingresar a aquellos que sí están inscritos. Adicionalmente te invitamos a revisar en la descripción de este video algunos puntos clave que de seguro aclararán varias dudas sobre el funcionamiento de este nuevo sistema. Esperamos que este tutorial te haya servido y te deseamos muchos éxitos en tu maestría. Udla Udla